Entonces, vamos a, obviamente, a pagarle su día de trabajo por estarnos aquí cuidando y ojalá que nos vaya bien. El único que no quiso venir porque va a estar bien a pichinga es Venado, pero de ahí por lo demás creo que, creo que estamos, ya viene el camino. ¿No le dijeron aquel día que fueron a su bar? No viene, tal vez. Vaya, no creo que venga porque ahorita ya está con dos cajas en la panza, en la barriga. Ok, entonces, los juegos que vamos a dejar para el final son el juego de lazo, que sería el sexto juego, y el de conquista la bandera, que es de tirarse en el agua y el primero que llegue del equipo a bajar la bandera, ese va a ser el séptimo juego. Así que, pues si es de los lazos, ese va a ser el sexto y el de este de la bandera, el séptimo. Tenemos cinco juegos más, que son el del barril, peso muerto, koala, lazo con nudo y el de las llantas. Son cinco juegos. Esos cinco juegos los vamos a rifar en qué orden va a ser o se va a llevar a cabo cada juego. Los últimos dos son el de los lazos allá en el lodo y este de la bandera. Así que, no sé si tienen por ahí los cinco nombres de los cinco juegos para hacer los rifados, los vamos a poner por ahí. Y uno de los capitanes se echa una rifadita por ahí y el que gane, saca el primer papelito para ver qué juego vamos a llevar a cabo. Bueno, mientras tanto, mientras hacemos los papelitos, invito a los dos equipos que se saluden respectivamente. Pueden hacer una ronda así como se hace en el fútbol, de pasar saludándose uno a otro. Pueden hacer una fila así como media luna ustedes, por favor. Si se sale de las reglas, media luna, media luna, media luna, pero todos, hombres y mujeres. Pueden llegar hasta acá, pueden llegar hasta acá. Una media luna, un poquito más atrás, por favor. Por ahí, ok. Sí, ok. No, ya tiene que ser. Por la mano. Por la mano derecha. Vaya, entonces, están, ok, ya están todos en su línea. Ok, ahora el equipo, el equipo de los Warriors va a pasar saludándolos a todos. Si quieren dar besos, abrazos y todo eso, bueno, los besos déjenlos para la noche. El equipo de los Green Wolves va a pasar por los Warriors, dije. Y si no lo dije, porque me equivoqué. Ok, entonces, los Warriors van a pasar saludando a los, a los, a los, los, como sea. Pues ya saben ustedes. Va, la cosa que va a hacer, va, la cosa que va a hacer es un saludo grupal. Así que, ajá. Pues sí, ya me puede equivocar y vale, vaya, ajá. Entonces. Ok. Capitán, 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 usted tiene que ir al frente, papá. Capitán, usted tiene que ser el primero allá, por favor, capitán, capitán Hueso. Capitán Hueso. Allá. Entonces. Entonces. Así como, vamos a empezar ahorita como amigos. ¿Quién fue? ¿Quién no quiso? Era Jenny, dejá de pelear con tu marido ahorita, por favor. Que él quiere cuatro botellas de agua para el Doc, dárselas, hija. A vos que te valga, ¿para qué las quiere? Dárselas. Vaya, entonces, si no, primera parte de esta María para vos, te voy a expulsar si estás peleando. ¿Oíste? Va, chivo. Entonces, capitán, concéntrese, por favor. Hino, 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 hino ahí de la Champions a Nova. Dele, cualquier sonidito ahí, por favor, chiquimán, DJ, el sonido del combate. Dele, 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 ahí va. Vaya, saludo. Bessi. El aplauso del público. Pueden pasar los que están allá parados, sin vergüenza. Pasen, sin pena. Allá los de... Vénganse, sin pena, Lupe y todo lo que viene por ahí. Vénganse. Allá están las sillas blancas y si no, aquí están los graderíos. Pasen, sin pena. Aquí todos somos los mismos. Mezcana, vos sentate y te voy a sacar a chaltar la amarilla. Ya están jugando. Yo quería pasar por primera vez a abrazarnos. Por la menos que la abrazamos. Ok. El saludo respectivo con cada uno. El guirra ya pasó. Yo me la perdí, la guirra. Ha pasado la guirra. ¿Qué pasa, cuño? ¡Ya pasa, ve! ¡Ya pasa, ve! ¡Hasta, ve! Ha pasado. Sí, saludaste. A todas. ¡No, no, no! Pasó, pasó de largo. Vamos a repetir la... Pasó de largo, pasó de largo. Sí, allá, al final. Atrás de Chuga, atrás de Chuga. Esta bicha nos saludó, dice... Un abrazo, un abrazo. ¡Gracias! Que sea sincero, ese abrazo. Muy feliz, muy feliz. Más sincero. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ya va llegando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya va llegando! ¡Ya va llegando! ¡Ya va llegando aquí! ¡Gracias! ¡Qué sincero ese abrazo! Silencio por favor Ok equipo ya pueden volver a su posición Por favor equipo Waters No me acuerdo donde estaba Ok Ok Entonces Tenemos ya los juegos Dos capitales Muevan un poquito la mesa para allá Chico y Antonella Sáfense Pasen por favor los dos equipos atrás de la mesa Vamos a hacer una foto grupal antes que comencemos Por favor Equipo verde Equipo verde del trofeo Para mi derecha Y equipo Warriors Rojos del trofeo Para mi izquierda Ahí cerquita Y los camarógrafos Si quieren tomar fotos Pueden ponerse de pie ahorita que están todos juntos Aprovechando que hablan por acá Los que están allá atrás Y quieran venir a tomar fotos por aquí enfrente Es el momento Tómense un poquito más allá Atrasito de Ajá Por ahí Ok 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 ready Si Ahí están ellos Están tomando fotos todavía Calmados Calmados Ah de veras que no he tomado fotos con mi teléfono Super poderoso Ok ahorita Ver tu mejor sorpresa Ok Entonces A sus formaciones por favor Equipo Warriors Equipo Pregunta Capitán ¿Son Warriors o The Warriors? Warriors Solo Warriors Ok 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 Equipo Guerreros Y equipo Lobos Verdes Yo creo que Cada equipo Ha seleccionado A su capitán Respectivamente El equipo Lobos Verdes Tienen A su capitán Llamado El Diablo El equipo Warriors Tienen A su capitán El Huesudo Así que Si ellos tienen Una Objeción Un reclamo O algo Que decirle Al Árbitro O referee Que soy Yo este guapo Lo tienen que hacer Directamente A través de ellos Porque ustedes Corren el riesgo De una toalleta amarilla Así que Si ustedes ven algo Que les parece injusto Vayan y le dicen A su capitán Miren Fíjate en esto En aquello En aquello Y él va a venir Donde mí Y me va a comentar Miren señor guapo Esto está pasando Según nosotros Y yo le voy a decir Mi punto de vista Lo mismo El equipo Verde Si tienen una objeción Alguna queja Háganmela pasar Con su superior Ok Igualadas Igualados Que sería El capitán Escuché una ardilla Por ahí No Ah chicharra Ok Bye Pasen Pasen Sinvergüenzas Sinvergüenzas Digo Pasen Pasen Aquí hay silla Aquí hay Donde sentarse La silla Allá también Hay sillas Blancas Pasen 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 Nos van a traer Música También Vamos a tener El grupo FL Miren Para que vean Que esto va a estar Arrimado Ok Los que están Por allá Pasen Ya no hay Ya han pasado Ok Entonces chicos Ya fueron por más sillas Si Ah ok Ya hay más sillas Por acá Esas son todas O trajeron más Es que esto Se va a llenar Más rato Habieran traído Más Ok Entonces Son las 9 de la mañana O sea que tenemos Que comenzar ya Yo creo que Los dos equipos Ya vieron los trofeos Ya ahorita que se acercaron Quizás los vieron Ya pasaron por ahí Ya más o menos Vieron las medallas Y todo Ahí está el ¿Cómo se llama? Magnesio Gracias a Roberto También Que son los que vamos a ocupar Para los diferentes jueves Ok Entonces Algo más Que se recuerden Capitanes O algo que se me ha olvidado Mencionar Elmer Alguna pregunta Equipos Ahorita si pueden hablar ustedes Alguna pregunta Que tengan Es el momento Alguna duda Algo que no esté claro Ok En el juego ¿Verdad? No Pero yo digo Del evento en general De la regla Digo De la regla Tarjeta amarilla Roja Lo que sea Todo claro Ok Entonces Creo que Estamos listos Para comenzar No